Y bueno, hoy comenzando yo de una licencia, una pequeña licencia que tuve, me encontré, sí, mucha gente busca vacunarse, pero nosotros tenemos una lista que nos mandaron, que baja del ministerio, que están todas las listas de los empleados de comercio y tenemos que regirnos a esa lista. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que en esa lista no figuran y se ofenden, se van, pero dentro de todo, tranquilo, gracias a Dios, tranquilo, porque lo estamos llevando a cabo, así que, bueno, recién comienza la mañana, así que estamos colocando las Punic B y Extracénica. Sí, 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 con esa lista nos estamos manejando, lamentablemente tenemos que respetar esa lista, hay gente que está, hay gente que no está en esa lista, que le manda únicamente del comercio, le manda con una lista, pero si es que no está en la lista de que a nosotros no manda del ministerio, nosotros no podemos hacer nada. Más de 300, más de 300, así que, y hoy esperamos lo mismo, no, no, también porque estamos teniendo gente ya, y todavía es temprano, sí, 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 pero, pero es de los dos lados, porque como acá hay una aposta que es para comercio, dando la vuelta ahí para los pacientes estratégicos, así que, bueno, se mezclan un poco. Sí, 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 creo, creo que tiene mucho que ver lo, lo, las informaciones de los medios que dan, porque, sí, la gente no quería, no, no querían vacunarse, venía, te preguntaba qué vacuna está realizando y se daban vuelta, si es que no era la que ellos buscaban, se daban vuelta y se iban, en cambio, ahora no, no le importa qué marca de vacuna, de qué vacuna es lo que estamos aplicando, así que se colocan lo que sea, lo que hay, ¿eh? Así que, y bueno, se van conformes, y nosotros también a la vez, porque cada vez tenemos más, más, más gente vacunando, así que, para nosotros bien. Y en este momento yo estoy teniendo 12 personas a cargo, y que son registradores y son enfermeras, auxiliar, son personales, enfermeros universitarios, que nos dedicamos a eso. Es impresionante, por momentos no damos abasto, no damos abasto porque la gente te acude, pero bueno, lo que queremos es que la gente se vayan contentos, vacunados, con su vacuna que tantos esperan, así que, bueno, ojalá que terminemos bien el día. No, simplemente lo único que le decimos de que eviten tomar bebida alcohólica durante 48 horas, después es vida normal, no, 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 no le impide nada, no le impide nada. Puede ser que presente dolor, puede ser que presente fiebre, un estado gripal, pero eso es normal, es propio de la vacuna. Está bien porque con lo que está pasando ahora y viste que mucha gente que se está muriendo y todo eso, no, está bien. Ojalá todos se puedan vacunar y para el bien de todo, digamos. ¿Cuándo me anoté? Sí. Y la semana pasada me pidió mis patrones, mis datos, porque yo soy panadero y me puse los datos que le pidieron del centro empleado de panaderos y panadería de avenida. La avenida. Ahí estamos viendo el carnet de vacunación que le han puesto a Ramón, a Larsa. Si puedes abrir, digamos, a ver adentro qué vacuna es la que te han colocado, bueno, las PUCNICB. No, yo hago el pan, trabajo de noche. O sea, nosotros estamos en la parte de elaboración, digamos. Sí, no, ahora sí. Los comerciantes hace rato estábamos esperando y por suerte ahora nos toca a nosotros. Trabajo en un mayorista, durante toda la pandemia estuvimos laburando y un solo día de descanso abasteciendo a toda la población. Y ahora estamos contentos de que nos toque a nosotros la primera dosis. Relación, paciencia, nomás ya va a llegar para todos. Y estoy nerviosa. Luigi, heladería, con atención al público. Están todavía a full, estamos a full. La mayoría, sí. Todos. Para estar más tranquilos, porque está muy fea la mano, hay que cuidarse. Y ahora por eso estamos todos, también el compañero de trabajo. Qué bien. Sí, sí. A todos nos han enviado a que nos vengamos a vacunar. La verificación de si están las personas en el padrón o no. Así se vacunan. Pasá nomás, por favor, ahí. Para vacunarse por la Sputnik V, primera dosis. Sí, pero eso es porque a nosotros nos mandan la planilla, ¿viste? Y pasa que parece que cargan mal o porque mandan mal la calidad. Y hay personas que me dicen que se anotaron tres y solamente dos no matan. Y ahí no sabemos qué decirle a las personas. Pero le decimos que espere a mañana o que se vaya y se queje con el sindicato. Porque eso ya es problema de ellos, digamos. Claro. Que nos mandan a nosotros las planillas así. El último día hasta las tres de la tarde. No más. Salud público, sí. Perfecto.